Hace algunos días se llevó a cabo el certamen de Miss Universo 2018 en Bangkok, Tailandia, en donde la filipina Catriona Gray se alzó con la corona y provocó la euforia en todo el mundo, y desde ese momento los ojos del público están en todas las concursantes y recientemente la atención se centró en Miss Vietnam, Gen Nghie, y la casa donde pasó su infancia. A través de las redes sociales los cibernautas han externado la gran admiración que sienten por Nghie, ya que a pesar de estar entre las mujeres más bellas del mundo continúa siendo una persona humilde. En su cuenta de Instagram, la hermosa modelo comparte imágenes de su día a día, así como fotografías de su hogar, sitio del que está orgullosa de pertenecer. En una de sus publicaciones, Nghie presumió a su bella mamá, con un emotivo mensaje. Me encanta este momento, con mi mamá en mi dulce hogar. La postal rápidamente alcanzó más de 23.000 likes hasta el cierre de esta edición y varios comentarios que apoyo, entre los que destacan. ¡Eres más que una cara bonita! ¡Eres una hermosa persona! Más mujeres como tú, representas la mujer de hoy, inteligente, trabajadora, independiente y una belleza sencilla y moderna. She didn't get the crown, but she's still a queen pic.twitter.com barra xw4f6seeker, asterisco e asterisco, arroba monstar 1485. December 18, 2018 La reacción de los usuarios ha sido provocada no sólo por la belleza de la Miss Vietnam, sino por el drástico contraste entre el lujo y elegancia, en los que están envueltas las concursantes y las condiciones de la vida humilde de su familia. Las imágenes muestran una casa con paredes y suelo de madera, casi sin muebles y una hoguera dentro para cocinar. Durante el concurso la exuberante modelo reveló que viene de una familia rural, tiene seis hermanos y además, pertenece a una minoría étnica que acostumbra a casar a sus jóvenes a los 14 años. Con información de actualidad RT, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.